Bikineo, ¿qué? ¡Súper frío! ¡Te cagas, te cagas! Voy a coger la bici ahora y yo creo que se van a poner los pezones como si fuesen corchos de sidra, porque, madre de Dios qué frío hace estos días claro, no hay una puta nube tenemos aquí un... estamos disfrutando un invierno austral esto no es normal, y en el sur de España están viviendo, pues, como si fuese Denver en los años 90 unas nevadas que te cagas, cortes de electricidad bueno, horrible. ¿Qué traigo hoy? se me están acabando los temas de conversación hoy traigo la Hero Session 5, una camarita que está de putísima madre que viene a sustituir a mi vieja 3 Plus que le das a un botón y se enciende y se pone a grabar sola muy bien le vuelves al mismo botón y se apaga sola sustituye a la 3 Plus porque el día de noche vieja lamentablemente desapareció pues nos separamos tomamos cabinos distintos y desapareció en una escena familiar no hay cocaínas, discotecas y cosas raras ya aparecerá me imagino y cuando aparezca irá directamente a Wallapop que es donde la gente que sufría diógenes y que se quiere quitar deposita todas sus basuras y todos sus enseres que ya no aprecia por lo que sea bueno voy a hacer unas pruebillas voy a salir por ahí a rodar un poco y tal siempre, claro hoy tengo que salir a entrenar porque con el frío que hace y tal cuando tienes un día que te está un poco más relajado tema frío tema viento y tal pues hay que entrenar porque tenemos unas carreras ahí en abril y hay que ir bien preparado lo de la cámara es secundario lo principal es darle el pedal y estar bien preparado para no sufrir demasiado dentro de que el tema bici la bici es sufrimiento cierto es que cada vez sufres menos y disfrutas más pero bueno esto es un balanceo que un cachopo y una botella de vino te hace que la cosa esté muy despasada y sufres si te metes brócoli zanahorias y coliflor todos los días para cenar y a mediodía un poco de proteínas y antes de una carrera un poco de pasta pues llegas a la carrera y dices ¡buah! voy sobradísimo apartas o normal y le pasas por encima bueno en fin pero lo que nos trae hoy al caso es la camarita esta que voy a salir voy a hacer unas pruebas os voy a enseñar un poco desde donde se puede grabar en la ICI sin gastarse mucho dinero porque claro tú ves a los sanjuanes estos que claro son ya gurús y llevar un dron llevan un tío en un pick up y al lado y que van manejando un dron y tal y dices pero bueno o sea esta gente ¿cuánta pasta se gasta en hacer estas polladas? claro viven de ellos bueno pues yo me he gastado en Aliexpress cuatro duros menos de 30 euros y tengo unos cuantos soportes y que claro son promierder pues como yo y los utilizo en la medida que veo cierto es que en mountain bike yo creo que el mejor sitio para llevar la cámara es en la mano así grabándote por la carretera esto pues no no sé si es incluso ilegal pero bueno hay que utilizar los soportes así que voy a ello me cambio me he visto un poco de romano y a la carretera cámara mano palo selfie esta es la peor opción siempre toma desde el soporte de la potencia con el palo selfie el palo se tambalea que vamos claro compras cosas malas y luego lo pagas claro lógico bueno sin duda para bici de carretera esta es la mejor encima de la potencia grabando hacia adelante el volumen del audio yo creo que es bueno esta toma se consigue con el palo ese estrenso de mierda pillado a la barra diagonal con el soporte de muñeca me muero me muero bueno ahora la llevo estoy probando un poco el sonido a ver ahora la llevo en el brazo extensible y ahora de la potencia creo que este es el mejor sitio tienes un micrófono en la parte delantera y otra en la trasera con lo cual me imagino que se debe oír bastante bien le das la vuelta a la cámara sin quitar la carcasa ni nada y mira pa'lante que es lo que voy a hacer bueno lo último que quedamos mirar el super white es un mega auto depende creo que se mató así pero esto se da mucho pero bueno lo tomas así lo tomas así muy bachazo y tal voy a quedar bien a ver luego qué tal de que viento y que frío nada se acabó la ruta muy bien supongo que ya habréis visto las imágenes Iñaki tú estarás ahí al final del vídeo como siempre al pie de cañón he de decir que es un maquinón la batería cuando la apagas un rato y enfría se regenera de alguna manera tiene un poco más de carga y muy contento con la coja supongo que el audio se oye bien porque lo estoy grabando al final de la ruta sé que tengo mierdecilla blanca en la comisura del labio lo siento mucho yo desde luego no lo perdoné y aquí estoy en el centro Niemeyer grabando un poquitín estirando las patucas y nada para casa ahora lo que espero es no perder la cámara así que me parece que le voy a poner un cordón y me lo voy a enchufar directamente al glández y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!